Me parece una idea muy poderosa esta que señalas, muy acertada, esa ciudad, ese lugar que habitan los amantes, que es un lugar que solo ha sido mirado por ellos porque lo han construido también. Una vez que uno de los dos falta, el otro no puede visitar ese lugar ya solo, o sea, no puede habitar ese lugar, está incompleto, ¿no? Esa ciudad ha quedado inacabada, ha quedado rota de alguna manera, ¿no? Los accesos a ese lugar se vuelven imposibles para uno solo, ¿no? Aunque quede la mitad, ¿no? Aunque esa reconstrucción de la que hablábamos hace un momento, ese traer de nuevo a la vida de otra manera a quien se ha ido, implica eso, ¿no? Implica una soledad tremenda y quizá eso es el duelo en realidad, saber de muchas maneras que lo que se perdió, se perdió ya para siempre, ¿no? Que no habrá esa maravilla de la complicidad juntos, de mirar eso que solo ellos dos miraron, ¿no? De alguna manera pienso que ese es el pájaro innombrable de tu libro, ¿no? Ese pájaro que está partiendo y que solo ellos dos ven, que quizá nadie más vea de la misma manera. Y también pienso en esto que leí a posteriori, este diario, como decías, lo escribí hace varios años, y más recientemente leí El año del pensamiento mágico de Joan Didion, que es la historia de la pérdida de su marido, ¿no? Una historia con la que, por supuesto, yo espejé muchísimo, y ella habla de los deudos, de quienes han perdido a alguien muy amado, como gente a la que se les dilatan tanto las pupilas que no puede entrar nada por ahí, ¿no? Que la luz misma puede ser algo terriblemente doloroso. Si la luz lastima, sí, imagínate cualquier otra cosa, ¿no? O sea, no hay mundo para esos seres que han perdido a alguien. Y creo que eso es un poco también lo que ocurre, ¿no? No puedes ya mirar ese mundo que compartías y al mismo tiempo tratas de aferrarte a un poco, si pensamos en Adán y Eva, que están en tu libro también, ¿no? Esas criaturas primigenias. Si pensamos en ellos y en la manzana. Yo diría que ese momento en el que Joan Didion nos cuenta que ella guardaba algunas cosas de su marido, es como ese intento de tener todavía una llave, una clave que te permita volver a ese Edén habitado antes por los dos. Hasta que llega el día en que, como yo, saqué de la bolsa los anteojos y el par de calcetines que guardaba de mi pareja, porque supe que ya no había manera de volver a ese lugar, ¿no? Claro, claro. Claro, y quizá, como dice un dicho, sea verdad también aquello que al paraíso nunca has de tratar de regresar, ¿no? Porque ya no es el paraíso. Ya no es, exacto. El paraíso, por definición, el paraíso es algo único, por definición. Si no, ya no sería paraíso, ¿no? Y lo que se da una vez no se puede dar dos, ¿no? Entonces, claro, intentamos volver, volver y quizá es lo que tú dices, el duelo ante la pérdida de un amor es un poco eso, ¿no? Y también es... Es eso, cuando te das cuenta de que ya es mejor no intentar volver allí a donde has sido feliz o a ese paraíso, ¿no? Exacto. Y eso también está en tu libro cuando hablas del retorno, ¿no? De realmente no existe esa posibilidad, ¿no? Y eso también está en tu libro cuando hablas del retorno, ¿no?